Con algunos de los chicos con los que iniciamos este proyecto de Quereme y bueno, como lo junté siempre para contarles cómo iba el proyecto, cómo lo íbamos a hacer también hoy queremos estar juntos para decirles que bueno, que es el final de un camino y digo el final de un camino porque no lo quiero medir en términos de éxito o de fracaso sino de camino, un camino, un puente que va a permitir que algunos de nosotros si me incluyo, encontremos, no sé, otros espacios donde con ganas, energía, amor y responsabilidad podamos encarar nuevos proyectos. Quizá este no es el super proyecto que soñamos hacer todos juntos a lo mejor sí, lo único que queremos decirte a vos que nos seguiste siempre es muchísimas gracias y nos encontramos esta noche juntos como siempre para el último programa de Quereme. Gracias. Quereme, no sé, ya, 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 Gracias.